La cereza, río, amigos, hoy pique de sueño. Falta Charly, con Johnny y Claudio. ¡La vemos! ¡Gracias! Bueno, estamos yendo al lugar de pesca. Va lleno, lleno el montón. 12. Y acá venimos con Charly, por la vida me sonríe. No sé si se ve Charly. ¡Un saludo, Charly! ¡Hola, gente! Acá estamos, 4 y media de la mañana, rumbo a Santa María con sus editores. Diego, la aventura. Una mapa al cuaderno, ¿eh? Sí, sí. Una nueva aventura. Y esta sí que es aventura, mirá. A oscura en el río. Allá vamos. Acá entre nosotros, gente. Navegar por un río a las 4 de la mañana con esta luna, no importa si la luna llena es buena o es mala para la pesca. Navegar con luna llena por un río a las 4 de la mañana es impagable, lo mejor que te puede pasar. Es una aventura verdadera. Estamos yendo por un lugar que da miedo realmente. Al principio como que está todo bien, sí, 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 pero da miedo. Da miedo porque recién había menos de un metro de agua, se nos quedó la lancha dos veces, se nos enredó los juncos, tuvimos que salir remando. Me encanta igual, ¿eh? Me encanta, pero... Nos vemos un carajo, realmente no se ve. Y quería una aventura de verdad, ahí tenés. Vamos lumbrando el camino, es un canal estrecho. Y la lancha, el puentón de Julio se fue adelante, nos quedamos atrás. Y estamos con Charlie, yendo como podemos. Pero bueno, esta es la aventura. Bueno, después de una travesía llegamos. Medio raro, y estrecho el río. No, todavía no está. Boludo, re estrecho era. Charlie está haciendo el pollito. Estrecho y bajo encima. Cuando nos chocamos con todas las cosas de ahí, el puentón quedamos acá. Aparte, yo pensé que en una, que él estaba colgado, el chabón se quedó dado vuelta y yo le digo, de repente le digo, me acuerdo y digo, el chabón, ¿qué onda? Miro así y le digo, guarda. Y la rama justo hizo así, se dio cuenta y hizo... Yo digo, acá nos quedamos sin piloto, se va, le pega el ramazo y dice... A la mierda. Decampado. Le dio, eh, le dio igual. Estamos bajando y ya vamos a empezar a... A tirar la caña. Vamos a tomar algo ahora. Yo no sé cómo va a hacer, porque la verdad que yo... Acá Jenny, te presto la mía, ven. No, no, pará, no, si yo traje. Apá se la llevaron allá, eh. Sí, por eso estaba bien, no, pero allá no está. Bienvenido a Pique de Sueño, hoy hacemos un nuevo video en la Costa del Río, el Santa María, acá tenemos todos los suscriptores, la gente que nos siguen. Así que bueno, pico. Estamos festejando los 5.000 suscriptores. 5.000 suscriptores. Y porque festejamos 5.000 suscriptores, va a haber una competencia interna, con pesaje, por una caña y un reel, el que gane se va a llevar una caña y un reel. ¡Vamos! 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 Eh... De la mano de Yael, de la Casa de Pesca El Dorado, como siempre, muchas gracias. Un rizito y una caña. Un rizito y una caña para el ganador. Así que, muchachos, mucha suerte. ¡Vamos! 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 ¿Y viene? ¡Vamos! 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 El señor... ¿Cómo es su nombre señor? Marcelo Neumann. Marcelo Neumann. A ver para no te acerqué tanto amigo porque si no... Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. ¿Vas a competir con ese o vas a buscar otro? Vamos a buscar otro que te va a hacer pancarna. ¡Epa! ¿Ya empezó? ¡Para! ¿Empezó el pique o qué? Me parece que sí. El primer pesaje del día. Arrancamos. ¿Con cuánto? 355. 355 gramos. El primer bagre. El primer bagrecito. ¿Quién pescó? Acá es el señor Claudio. Sí, papá. Empezamos, ¿eh? 355 gramos. Bueno. Están saliendo los bagres. 360. Aumentó. Estamos yendo. 5 gramos. Por ahora... El único. ¿Foto? Arme, dale. Corre, boya, todo. Ahí está acá. Vale todo. ¿La nombre esa quién tiene? La comuna, manchil. Están ahí. Nosotros, yo y Piju, no participamos, muchacho. Es lo justo y necesario. Una más, una más. Se puso mi voz en negro. Es lo justo. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho bagre. Mucho bagre. Mucho bagre. Salió un sábalo. Ahí. Que se llevó. Que se llevó. Se parece que se lleva el premio. Se lleva el premio de la. Del ril de la caña. Pasamos un día genial. Gracias a todos los suscriptores. A los 5 mil suscriptores. Gracias a todos. Eh. Ojalá. Podamos seguir creciendo. Como lo hacemos. Y. Poder seguir disfrutando de esto. Del. Del aire libre. De la pesca. Eh. Así que. Nos estamos yendo. No fue un. No fue un gran. Vídeo de pesca. Porque más que nada. Venimos a. A festejar. Y a comer un asadito. Con los suscriptores. Con la gente que. Ahí está pasando atrás. Gracias. Gracias a todos. De corazón. Y. Y. Vamos por más. Bueno. Estamos. Terminando la jornada de pesca. Estoy con el ganador de la caña del ril. Que hoy se lleva. Con un sábolo de. Un kilo 700. Así que. Te ganaste. Es el afortunado de esto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y. Bueno. Esto. Lo ganamos. Lo ganamos. Entre todos. Gracias a todos ustedes. Pudimos hacer esto. Esta jornada de pesca. Así que. Un agradecimiento para todos. Ya. De. Ya estoy saliendo casi. Pero. Está reseco el río. Y. Nada. No sé. A qué hora voy a llegar. Así que. Yo eso le había aplicado a Charly. Que se seca el río. Pero bueno. Vayan copiando leña. Vayan copiando leña. Que. Fue una aventura verdadera. Esto fue. Eh. Casi sin querer. Nos hicimos los. Los valientes. Metiéndonos por estos canales. Obviamente. Con Julio. Que Julio conoce. No vinimos acá. No nos metimos. Eh. Sin saber. Pero bueno. Hay circunstancias de la marea. Que. Que. Te dejan a pata. Viste. Entonces. Estamos volviendo. Bueno. Ahora estamos más tranquilos. Charly. Ves. Si. La verdad. Te alumbra un poquito. Ves. Si. Veo. Charly. Una aventura. Pero. Inesperadísima. Yo creo que nunca más. En la vida va a pasar esto. Creo. Una aventura espectacular. La verdad. A mi me gusta hacer las travesías estas. La verdad. Que. Diego. Lo que pasamos hoy. Fue. Algo que. No esperábamos. Y bueno. Es lo que nos gusta. O sea. A nosotros nos gusta esto. Si. Nos encanta. Guarda el camalote. Igualmente la pasamos muy bien. No Charly. Si. La pasamos joyas. Pescamos. Comimos un buen asado. Trajimos gente principiante. Que la verdad. Que se van re contentos. Es caro. Estamos volviendo. Son las 9 de la noche. Y. Le queremos agradecer a todos. A toda la gente que forma parte de Pique de Sueños. A los suscriptores. Que nos apoyan todo el tiempo. A los mensajes que nos dejan. Muchas gracias gente. Muchas gracias. Porque. Gracias a ustedes. Estamos. Viviendo esto. Así que gracias gente. Gracias a todos.